En el estado de Anzuategui se realizó la segunda fase de trabajo en materia de seguridad, donde estuvieron presentes los jefes de los cuerpos policiales del estado, alcaldes y gestores de seguridad, coordinados por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y el gobernador Aristóbulo Isturiz. Lo que señalaba el viceministro al principio, se traduce en una reducción del delito. Que se haya reducido considerablemente el delito del homicidio es un avance importante y esa coordinación policial es la que trae ese resultado, trae esa consecuencia positiva y favorable para todos los anzuateguenses. Se está entregando en este acto que vamos a hacer el día viernes, vamos a hacer la entrega de más de como 180 vehículos, entre motocicletas, patrullas, sedán, patrullas rústicas, tanto al bloque de búsqueda como a la policía regional y las policías municipales. Todo ese equipamiento, más el que ya se ha entregado en meses anteriores, debe sin duda alguna incrementar la seguridad en el estado y apliquen el patrullaje inteligente y los cuadrantes. Eso le permite ahorrar recursos, con menos recursos ser más eficiente. Entre los resultados obtenidos en la mesa de trabajo destacan la asignación de 180 vehículos para patrullaje inteligente, fortalecimiento del trabajo estadístico por cuadrantes, plan de seguridad a aplicar en la temporada de Semana Santa y la pronta inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad. De igual modo, la colocación de un comando unificado entre Ciudad Bolívar, La Viuda y Puerto Ordaz, así como la instalación en Mapire de una base de la Armada Venezolana, de manera de garantizar la salvaguarda de la población.